Bueno, bueno, bueno. La historia de hoy. La historia de hoy, Mecha, es una historia absolutamente fascinante. A lo mejor mucha gente no la sabía, mucha gente sí, los que siguen las historias. Historias paralelas a la guerra. Ajá, está bueno eso. Historias paralelas a la guerra, no la actual, lamentablemente, sino la anterior. Parece mentira que estuviéramos hablando de una guerra hoy, ¿no? Ay, viste cómo no le cuesta todavía. Hagamos un paréntesis, vos sabés que el otro día pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando pase esto vamos a tener un mundo distinto, vamos a estar mejor, porque la gente se dio cuenta de un montón de cuestiones y aparece este otro con el, es una cosa de loco. Guerra. Una cosa de loco. Por favor. Bueno. Dale, volvamos a nuestro tema. Lo tenías que soltar. Sí, sí, sí. Gracias, le agradezco. No, bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con otro personaje nefasto de la historia, como lo fue Adolf Hitler. Y en este caso, a lo mejor usted cuando la toma a la gaseosa esta va a decir, ah, mira vos, vamos a hablar de la gaseosa Fanta. Ah, sí. Fanta y Hitler, ¿qué tienen que ver? No tengo ni idea. Fanta y Hitler, bueno, esta popular bebida nació durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, después de que Coca-Cola cortara el suministro del país. Hermano, claro, Coca-Cola era el enemigo de Alemania. ¿Cómo iba a seguir vendiéndole Coca? Entonces, los alemanes dijeron, ¿con qué suplantamos la Coca? Mejor dicho, la fábrica de Coca-Cola en Alemania dijo, no podemos seguir fabricando Coca, tenemos que seguir fabricando algo similar. Con este conocido refresco nace durante el régimen nazi como respuesta al abrumador monopolio de Coca-Cola. La producción de esta bebida, que cuenta con millones de clientes a nivel mundial, empezó en el año 1942. Ese año Alemania ya había iniciado la conocida como Operación Barbarroja, mediante la que los nacionalistas pretendían conquistar a la Unión Soviética. En cambio, y en contra de sus planes, fueron detenidos por el Ejército Rojo. Bueno, y casualmente hoy en día volvemos a tocar esos temas, ¿no? Lamentablemente, con lo que está ocurriendo en Ucrania. Contra todo lo que pueda parecer, los alemanes eran grandes seguidores de este refresco que había nacido en los Estados Unidos antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se vendían cerca de 5 millones de botellas de Coca-Cola por año, producidas en 43 fábricas que tenía Coca-Cola en Alemania. La cuestión es que, curiosamente, desde que este refresco llegó a Alemania en 1930, Coca había apostado por presentarse como una marca local que únicamente existía en ese país. De esta forma se aseguraban un mayor número de ventas en un territorio en el que los productos propios eran mejor considerados. Por ejemplo, los prisioneros alemanes que se habían sorprendido, que habían sido trasladados durante la contienda a Estados Unidos, se sorprendía de que allí también se vendiera Coca. Mirá vos, ¿no? Lo que era la... Mirá esas botas. No, no, y además digo lo que era la comunicación en aquel momento, ¿no? Bueno, el problema llegó en diciembre de 1941, cuando los Estados Unidos entraron en guerra y las relaciones entre Coca y la empresa madre, que era Alemania, se cortaron. Pero aún faltaba el nombre. Debía ser impactante, fácil de recordar. Entonces el director propuso un concurso entre los empleados para decidir cómo iban a llamar al nuevo reflejo. Bueno, un veterano vendedor reflexionó sobre las indicaciones de otro de sus amigos que le había dicho que dejaran volar la imaginación y Fantasía para encontrar el nombre. Entonces, hablando de Fantasía, le pusieron Fanta. Dijeron, vamos a chicarle. Mira, nunca había escuchado esta historia. Vamos a chicarle el nombre. En alemán, Fantasía se dice Fantasí. Entonces, le cortaron las últimas letras y lo dijeron como Fanta. La idea le gustó a los directivos y este nuevo refresco fue un éxito rotundo y en el 43 se vendieron 3 millones de botellas, solo 2 millones menos que Coca-Cola en los años anteriores. Sin embargo, y según los historiadores, estas cifras podrían estar algo falseadas por la población. La población compraba Fantasía para endulzar las infusiones debido a que, claro, como había racionamiento de azúcar por la guerra, entonces necesitaban endulzar algo, por ejemplo, el café o algún postre. Entonces usaban Fantasía para endulzar las comidas que hacían. La cuestión es que ahí nace y después de la Segunda Guerra, bueno, decidieron dejarla porque era tal el éxito que tenía esta gaseosa que una vez restauradas las relaciones de los americanos con los países que habían estado a favor de Alemania y en donde Coca-Cola no entraba, bueno, una vez que volvió a entrar esta gaseosa popular, estando ya Fanta, dijeron, bueno, dejémosla a Fanta porque la verdad que nos va bien. Así que quedó y después empezó a vender en todo el mundo. La historia de Fanta. Mira vos, no la conocía. Gracias. Nos vemos en un rato.